Hablábamos recién, hemos vuelto con gran rapidez porque estamos muy ansiosos en privado. Hemos podido hablar con el querido presidente oriental José Mujica. Lo puede saludar el Pepe, Diego. Hola, querido presidente Mujica, ¿cómo está? Bien, bien, querido. Aguantando acá, estamos cerquita del aeropuerto, esperando a Suárez que vuelva a la patria y darle un abrazo. Hay una multitud de gente pasando frío y llenos de bronca. Y bueno, lo que pasa es que somos chiquitos. Los derechos de televisión nuestros valen poco, qué querés. Pero nosotros sentimos que hay como una agresión a los pibes del pobredío, ¿viste? Porque a este botija no le perdonan que no fue a la universidad, no está formado, está formado en el campito. Y llevan naturalmente la rebeldía y los dolores de los que vienen de abajo. Y entonces no entienden nada, no perdonan. No, no perdonan, presidente, porque no les conviene. Están haciendo las cosas muy mal en la FIFA. Y lamentablemente, presidente, dejan a un muchacho como Luisito Suárez, que hizo una recuperación increíble para estar en este mundial. No tuvieron en cuenta nada en absoluto. Y eso es lo que nos da mucha bronca. Que la sensibilidad de la que usted habla, ellos no la tienen y no son para nada justos, porque hubieron en este mundial jugadas mucho más fuertes que la de Luisito Suárez a Chiellini. Sí. Estamos viendo... Eso, no hay duda. Hemos visto todos los partidos y hay una vara distinta. Sí. Y eso es lo que más indigna y lo que más duele. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, presidente. Yo creo que acá se juntaron un montón de cosas. Pero el PIB general... La verdad que no tiene la culpa de la reacción. Es el partido y basta. Y después, no empecemos a buscar cosas, porque si empezamos a buscar cosas partido por partido, yo creo que terminamos jugando 5 contra 5, presidente. Sí, pero yo sé, hermano, soy viejo, soy viejo. Yo me acuerdo de la época de los alfileros, cuando se tiraba tierra en los ojos cuando los come. Y todo eso. Dios me libre. Y los tanos son campeones en hacer calentar a la gente. Son unos casos. Unos casos. Y este loco entra, entró por el aro y dale, 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 toda la tarde y bueno, o sea... Eso, gente veterana tenía que darse cuenta. Pero se pasaron de la raya, quieren como escarmentarlo. Pero es que... Porque somos uruguayos y somos chiquitos, ¿viste? Claro. Claro, pero... ¿Sabe lo que pasa, presidente? Eso se sale barato. ¿Perdón? Sale barato en Guita. Claro. Y para mejor cometemos el error. Fijate que tiramos para afuera a Italia, tiramos para afuera a Inglaterra. ¿Cuánta Guita se perdió ahí? ¿Cuánta Guita perdió? ¿Cuánta Guita perdió la FIFA, presidente? ¿Cuánto, cuánto vueltos se perdieron los de la FIFA, presidente? Quiero decirle al presidente oriental que estamos, mientras charlamos con él, que está, se ve a pequeña distancia del aeropuerto para ir en el momento justo que llega Suárez, mostrando imágenes en vivo, en directo, desde Montevideo, esto es Carrasco, en este momento con la gente envuelta en banderas, esperando a Suárez como el presidente para dar lo que sea un abrazo y ver si se puede disminuir un poco la tristeza en medio del frío que hay hoy, se ve en Montevideo la calidez del abrazo, nada menos que del presidente, para Luis Suárez. Sí, es todo un placer, presidente, desde mi lugar de futbolista, que usted se preocupe para ir a recibir a Luis Suárez. Te cuento, te cuento, mirá qué día, hoy de mañana fui a la cárcel a ver un taller donde están trabajando el fondo del carro laburando, viste, gente tratando de recuperar la cárcel a la que viene del barro y eso, y bueno, estuve charlando con ellos, ¿no? Y ahora, de noche me como ese postre. ¡Qué barro! Se da cuenta la vuelta que tiene la vida. ¡Qué barro! Lo que pasa es que los jugadores geniales frecuentemente nacen ahí, en las entrañas del pobrerío. Sí, señor. Viste, en la lucha en el campito, en el... El potrero. Ni saben ellos lo que llevan y la alegría que nos dan. Claro. Entonces, estas botellas que tienen la inteligencia en los tobillos, no los entienden. No los quieren entender porque, bueno, nacieron en otra sociedad, tienen otros recursos, pero seamos fieles con los nuestros. Por supuesto, presidente. Seamos fieles hasta el final con los nuestros. Y le agradecemos, le agradecemos de todo corazón, de verdad. Porque esas son las mayorías de este mundo. La mayoría de este mundo son los aplastados, son los pilloteados, los despreciados, los olvidados, o los que no tienen voces. Y cuando alguno asoma la cabeza porque tiene esta genialidad que se filtra, molesta, molesta, molesta. Y mucho más si sigue siendo recobado. Es verdad. Que se lo digan a usted. Presidente, José Mujica, Pepe, querido, muchas gracias por este ratito para el programa de Diego de Zurda que estamos haciendo. Gracias, viejo. Gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo, presidente. Y lo voy a ir a ver apenas termina el Mundial. Estamos, viejo. ¿Eh? El rancho siempre está abierto. Bueno, bueno. Un beso grande. Vamos. Gracias, viejo. Gracias, Diego. Chao.